El Hospital Las Higueras se convirtió en el primer recinto público del sur de Chile en utilizar con éxito un moderno equipo que reemplaza el funcionamiento pulmonar, salvando así luego de 36 días conectada a una paciente que tenía 80% de probabilidades de perder la vida por su complejo estado de salud. Llegó en enero al Hospital Las Higueras tras una inversión de 78 millones de pesos y se convirtió literalmente en la salvación de Marilyn, quien luego de 36 días conectada a ECMO, un equipo que reemplaza el funcionamiento pulmonar, logró torcerle la mano a un complejo diagnóstico que la tenía con un 80% de probabilidades de perder la vida. Un duro momento para ella y su familia, quienes ahora ya están más tranquilos con la favorable recuperación. Ella era una niña muy sana, muy sana. Cosas del destino, cosas que pasan de repente y sucedió esto, que para nosotros igual fue muy doloroso, fueron 30 días de mucha angustia, todo hasta que ella empezó ya a dar luz y empezó a salir adelante en la máquina. Así de deteriorados estaban los pulmones de Marilyn, luego de una falla respiratoria catastrófica provocada por una infección pulmonar, escenario que cambió luego de estar conectada al equipo ECMO, tecnología que fue vital según los médicos a la hora de salvar la vida de esta joven de 30 años. Bueno, la verdad es que el momento que tuvimos que decir conectarla, ella tenía más de un 80% de probabilidad de fallecer, y por eso que decidimos conectarla a esta terapia, más que nada por la edad que tenía la paciente, una paciente de 30 años, y que es la única terapia que ha demostrado mejorar la sobrevida de estos pacientes. ¿La máquina fue vital? Fue vital, sí. Luego de este tratamiento, Marilyn Pino se transformó en la primera paciente en sobrevivir 36 días con un pulmón artificial, por lo que esta jornada recibió la visita de las autoridades. Esto antes ocurría solamente en las grandes clínicas privadas de Santiago y tal vez en algún hospital de Santiago. Esto no existía fuera de la región metropolitana. El nivel de sobrevida de este tipo de intervenciones es bajo, es del orden del 20%. Un equipo que puede enfrentar distintos casos de gravedad, como el síndrome pulmonar por antivirus, enfermedad respiratoria catastrófica e insuficiencia cardíaca, convirtiéndose al Hospital Las Higueras en uno de los centros más especializados del sur del país.